La relación de Manuel Cerván con las cloacas de interiores estrecha y viene de lejos. Por eso no debe sorprender que esté escribiendo las memorias del comisario encarcelado, José Manuel Villarejo, ya que, ¿cuándo? El policía acusado ahora de cuecho y blanqueo de capitales le menciona en una carta a sus superiores y le denomina. Al repasar el sumario de la causa de corrupción Huertel no extraña, por tanto, encontrarse al altavoz de los asesorando a la red de Francisco Correa, después de ser recomendado por Manuel Delgado Solís, el ex consejero de Florentino Pérez y de los Albertos, Cortina y Alcocer. Cerván publicó como exclusiva una supuesta nota informativa sobre la banca privada de Andorra, Guadad. Producto de la factoría del ex comisario, y cuyo contenido estaba sacado de Wikipedia. En concreto, en el citado sumario aparece en conversaciones de 2008 entre Álvaro Pérez El Bigotes, Pablo Crespo y Manuel Delgado Solís, consejero de Axi Dragados hasta esta semana, que dimitió tras desvelarse que en 2009 había hecho de topo de Villarejo en el supuesto espionaje para Iberdrola. Estas conversaciones demuestran que la relación entre los empresarios amigos de Villarejo y sus periodistas infiltrados ha durado varias décadas. Lo demuestran, además, como las conversaciones desveladas por público en la reciente información. Cerván le vendrá muy bien a El Bigotes como asesor el jefe de investigación del tertuliano Eduardo Inda alardea de ser el autor de exclusivas sobre la red Wartel pero oculta su asesoramiento a la misma. Según recoge el sumario que desvela público, la policía realizó un informe concreto en el que aparece registrado la relación de Manuel Cerván con la trama Wartel en concreto se explica bajo el título captación de Manuel Cerván como asesor. De comunicación para Orange Market SL que Pablo Crespo habla con Manuel Cerván Alenda para quedar en verse en Valencia. Y cenar con Pedro García director de Canal 9 conversaciones del día 27 de noviembre de 2008 a las 18, 12 horas. Más adelante, los investigadores explican que Pablo Crespo habla con Manuel Delgado sobre la reunión con Manuel Cerván y le pregunta si este conoce su relación con Ramón Blanco ex vicepresidente de Repsol y amigo del expresidente Aznar. Manuel le contesta que sabe algo, pero que él no entraría en eso ahora, ¿qué? Eso ya lo hablarán ellos. Conversación del día 3 de diciembre de 2008 a las 19, 01. Eduardo Inda, director de la Weboc Diario y Tertuliano. El relato policial continúa con el cruce de llamadas y conversaciones. Era un momento en el que estaban pinchados los teléfonos tras la denuncia del exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que con las que se inició la investigación sobre la macrocausa de corrupción del PP inmediatamente después de colgar con Delgado Solís, Pablo habla con Manuel Cerván sobre el hotel donde está alojado en Valencia y de la posibilidad de quedar para que conozca a Álvaro Pérez alias el Bigotes. Conversación del día 03, 1208 a las 19, 54 horas. Delgado Solís habla con un miembro de Gortel que le dice que Manuel Cerván les va a venir muy bien y que a Álvaro el Bigotes le vendrá muy bien como asesor de comunicación. Y prosiguen al día siguiente. Pablo le da cuenta a Manuel Delgado del resultado de la reunión con Manuel Cerván. Cree que ha ido bastante bien y que esta persona les va a venir muy bien. Pablo no le ha comentado nada más y ahora, Manuel puede decirle que a Álvaro el Bigotes le vendrá muy bien como asesor de comunicación. Pablo le dice que aparte de lo que consiga con Pedro García, director de Canal 9, que seguro que van a conseguir cosas. Cree que puede tener un contrato aquí con Álvaro. Conversación del día 4 de diciembre de 2008 a las 10, 20 horas. Manuel Delgado le informa de que también ha hablado con Cerdán y que el actual jefe de investigación de Eduardo. Inda se llevó una buena impresión de la reunión conversación del día 4 de diciembre de 2008 a las 12 h. El entonces consejero de Axi Dragados era socio de Blanco Balín. Ambos estuvieron acusados de crear la red de blanqueo de capitales de esta trama y en las conversaciones también hace alusión a esto, según recoge el informe. Respecto a las relaciones societarias. Entre Ramón Blanco Balín y Álvaro Pérez Alonso algo le van a dar y prefiere que lo enfoque Manuel Delgado. Conversación del día 4 de diciembre de 2008 a las 10, 20 horas. El Bigotes. Manuel Cerdán lo decide. Si te parece bien a finales de diciembre se producen más conversaciones en las que se deja claro que Delgado Solís ha conseguido enchufar a Cerdán dentro de la trama Gortel. De izquierda a Gcha, Álvaro Pérez Alonso El Bigotes, responsable de la empresa Orange Market. Pablo Crespo, número 2 de la trama Gortel y Francisco Correa, empresario y cabecilla de la trama. Barra F. La llamada se produce el día 28 a las 16, 12 h. Esta vez entre Pablo Crespo y Álvaro. Pérez El Bigotes necesitan hacer van para que medie con el director del periódico El Levante. Pablo le dice, recoge el informe, que le comente al director de El Levante, que habiendo. En el informe 10 empresas, la tuya es la que más factura, porque te sacan solo. A ti. A esto El Bigotes le contesta que ya lo sabe, que no se preocupe, que lo va a hacer sin falta. Pablo le dice que se llevaría a esa comida a Manolo Cerdán. Álvaro le dice que lo va a hacer, sí. Pablo le dice que lo van a hablar con Manolo Delgado Solís, pero que se llevaría a esa comida a Manolo Cerdán. Álvaro le dice que vale, oye, yo no tengo nada que ocultar, y si Manolo Cerdán lo decide. Y te parece bien, si a él también. Entonces Pablo Crespo no lo duda y dice perfecto. Continuará. Manolo Cerdán. Manolo Cerdán.